¡Esto va! Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de André Curí el agente de Vitor Roque y el que trajo en su momento a Ronaldinho y a Neymar Junior al Barcelona El superagente brasileño habló para un famoso medio de Brasil y explicó por qué Vitor Roque ha rechazado ofertas astronómicas de grandes clubes como PSG, Real Madrid, Chelsea, etc. y por qué eligió al Barcelona También afirmó que Vitor Roque táctica y físicamente es el fichaje ideal para el Barça Palabras textuales de André Curí Yo trabajaba en Barcelona y desde el 2018 hablaba de Vitor Roque Cerca del 2019 a Vidal que trabajaba en la Secretaría Técnica del Barcelona vino a Brasil para ver un partido de Vitor Roque Era la primera vez que el Barcelona tenía contacto con él apuntó Curí en declaraciones a ese famoso medio brasileño Sin embargo el superagente brasileño André Curí ha explicado el verdadero motivo del por qué Vitor Roque rechazó a grandes clubes para fichar por el Barça y es el siguiente Seguir los pasos de astros brasileños que ya ha jugado en el Barça como Romario, Rivaldo, Ronaldo Nazario y Ronaldinho, Neymar, etc. La verdad es que es de admirar la actitud del chaval, de Vitor Roque con tan solo 18 años de edad con tanta presión de clubes de fuera que ofrecen mucho dinero a Atlético Paranense también han ofrecido mucho dinero a su familia y aún así el chaval RQR tenía las ideas fijas de jugar en el Barcelona y cumplir su sueño y finalmente lo ha logrado Referente al tema de que si el Barcelona tiene que trabajar los fichajes con discreción pues en verdad yo no estoy de acuerdo al 100% porque fijad en el caso de Vitor Roque el Barça lo anunció hace prácticamente un año que iba a por él el chaval va de menos a más en cada partido se está saliendo los demás equipos pues han presionado y han ido a por él como llenas con pasta y el chaval pues no ha cambiado su opinión o sea, seguía pensando y seguía queriendo jugarle el Barcelona Es decir, que si tú trabajas un fichaje con discreción pero en el fondo ese jugador solamente quiere jugar en tu club por dinero al fin y al cabo en mi opinión pues ese fichaje pues no merece la pena no merece la pena yo quiero un jugador que tenga al 100% o que esté al 100% mejor dicho convencido de amar mi escudo y jugar en el Barça obviamente respeto a la opinión de todos los clubes que piensan de esa manera que el Barça debe trabajar los fichajes con discreción pero no lo comparto al 100% y ahí está el ejemplo de Víctor Roque a pesar de todas las presiones a pesar de todo el dinero que le han ofrecido a su familia también ojo que ha recibido en estas últimas en estos últimos días ha recibido muchísima presión por parte de su familia y yo entiendo a la familia no la culpo para nada es que le han ofrecido muchísimo dinero y el chaval con 18 años nada papá, mamá solo voy a jugar en el Barça y quiero hacer lo mismo que ha hecho Romario que ha hecho Rivaldo que ha hecho Ronaldo y que ha hecho Neymar dejar huella en el Barcelona y ser el mejor del mundo en el club blaugrana este es el jugador que queremos los culés este es el jugador que debe jugar en el Barça este es el jugador que lo tiene que aplaudir 80.000 personas en Montjuic no quiero a Arda Gulles en mi Barcelona no quiero a Arda Gulles quiero a Víctor Roque quiero a Víctor Roque en mi Barcelona esos son los jugadores que quiero que lleven este escudo en el corazón y no quiero a los otros porque al fin y al cabo ya hemos tenido la experiencia en la época de Bartomeu de jugadores que han jugado solamente por dinero y ya hemos visto lo que ha rendido lo que cobraban en los fracasos en la Champions League porque los jugadores que no sienten el escudo se ven en las grandes competiciones que no corren ni sudan la camiseta ni dejan la piel en el campo porque juegan por dinero y en la Champions a esos jugadores que han ido sobre todo en la época de Bartomeu ahora con la puerta es otra cosa pero en la época de Bartomeu que pagaba los sueldazos en esa época que jugaban solamente por dinero que no iban al Madrid y a otros clubes porque el Madrid no pagaba lo que pagaba Bartomeu en esa época donde nos humillaban en la Champions ahí se veía el plumero a esos jugadores porque al fin y al cabo para mí son unos auténticos mercenarios y ahora vamos de brasileño a otro brasileño en este caso Neymar Jr. vamos a empezar con fiestero le gusta la fiesta traidor bueno es broma yo respeto todas las opiniones de todos los curés obviamente mientras y cuando sean con respeto atención noticia bomba de última hora desde Qatar vuelven a asegurar que el fichaje de Neymar en forma de cesión por el Barcelona está prácticamente cerrado a la espera de anunciarse de manera oficial medios Qataris informan que el PSG va a pagar esta vez el 60% de la ficha de Neymar que la va a rebajar con antelación y el 40% lo va a pagar el Barcelona ya en la puerta en los viajes que hizo a Qatar estas pasadas semanas ha dejado el fichaje prácticamente cerrado según esas fuentes Qataris yo lo voy a repetir no me voy a cansar de repetirlo si es el Neymar del Barcelona no del PSG de los últimos años porque hay que ser justo ha habido años que Neymar ha estado top en el PSG en la Champions de hace dos años Neymar ha sido top mundial lo que pasa que en estos últimos años por culpa de las lesiones y tal pues ha bajado su rendimiento vuelvo a repetir si es Neymar del Barcelona bienvenido sea y es más el Barça es más fácil para el Barcelona ganar la Champions con Neymar que sin Neymar y esto es muy importante porque este año tenemos que ir a por todas a por la sexta orejona esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos juleis no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo y oh ¡Gracias!